Esta pizza es una masa, ¿eh? Es la mejor pizza que probé en mi vida, la mejor. La mejor, la mejor. La mejor está en un par de acá a la vuelta. Por eso no pude ir más. Que hiciste quilombo. No. No te la recuerdo. ¿Qué te metés tanto en mi vida vos? ¿Sigues comiendo? ¡Chumba! Qué bueno que me aceptaste la invitación a Morfar igual, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué invitación? No estás grande, Chacarita, porque esto no es una cita. Qué lástima, porque de pendejo que me rompes la cabeza. ¡Cállate! No, en serio. Es la más linda y las manos cagadas a trompadas a todos. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¿De verdad me estás hablando en serio? Sí. ¿Crees que me quedé trompada ahora? Dale. Lo que no entiendo es qué hacés con el... ¿Qué? Que no sé qué hacés con él, no entiendo. No te puedo contar. Te deprimirías. ¿Ah, sí? No te creas, ¿eh? No, mira. Sigue comiendo. No, mira. Yo no sé por qué venimos a esta pizzería si te gusta más la otra. Porque acá se come también muy bien. Además, la otra pizzería me trae recuerdos. ¿Qué? Uh. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, mira. ¿Qué vino hasta acá? Nada. Martín Pizzer, el campeón de Fórmula 1. No. 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 No.